Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll, y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll, y si llegamos, y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Susanita tiene un ratón, susanita tiene un ratón, susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón, y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Tiene las patas del hambre, porque pasa mucho hambre, y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala, y también en la cocita, pero nunca los pone en el cojón. La gallina, turureta, es un caso sin burlar. La gallina, turureta, está loca de verdad. La gallina, turureta, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina, turureta, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina, turureta, ha puesto cinco, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!